¡Hola, hola, estrategas! Seguimos haciendo nuevos experimentos y llegando a nuevos descubrimientos en este set Armatostes y Artilugios. No todo es lo que aparece en este complejo mundo. Recuerda que puedes hacer plish, plush, plash. ¿Todavía no se saben a Pengu Canción? No se la pueden perder. Mientras tanto, acompáñenme a averiguar cuáles son los cambios que tenemos en la versión 11.23. ¡Comencemos! La jugabilidad ha recibido un explosivo cambio con este set empezando con dúo dinámico. En este nuevo modo de juego podrás entrar con un amigo y en equipo derrotar a otras tres parejas. Además, compartirás recursos y puntos de vida con tu compañero y si alguno de los dos no le está yendo bien, el otro deberá ayudarlo porque si uno cae, los dos perderán. Recuerda que la unión hace la fuerza y hablando de fuerza, los nuevos aumentos nos están dando ese empujoncito que necesitábamos para llegar a la meta, pero tampoco se salvan de los cambios. Le llega la fecha de caducidad al escudo rúnico, ahora durará solo unos segundos, pero también aumenta su tamaño, lo que hará que escale mejor la bonificación. La fuerza titánica recibe un nerf en donde aumenta el mínimo de vida necesario para activar el efecto y se reduce el porcentaje de bonificación de daño de ataque. Combínalo con campeones con muchos puntos de vida para sacarle provecho. Para los desprotegidos, aumenta el porcentaje de regeneración de puntos de vida, pero con la condición de que tendrá un límite de 200 por segundo. Muy buena opción para el juego temprano o para campeones con pocos puntos de vida. En este mundo lleno de experimentos, nuestros campeones también deben innovar sus habilidades para poder adaptarse y sobrevivir a la competencia. Los campeones mercenarios estaban llevando todo el botín con facilidad, su poder era demasiado elevado y eran una apuesta muy segura de elegir. Por ello, muchos reciben ajustes generales a sus estadísticas. La vida del pirata no es de tranquilidad, sino de altas apuestas y alto riesgo con altas recompensas. Adelante con las imágenes, digo, los nerfs. Gangplank recibe disminución a sus puntos de vida, armadura, resistencia mágica, daño de ataque y daño de habilidad. Miss Fortune recibe disminución a su velocidad de ataque y daño de habilidad. Esos son los campeones mercenario a quienes les tocó caminar en la plancha. Esperemos que no se encuentren a un tiburón allá abajo. A otra a la que le cayó el martillo del nerf fue a Samira. Esta imperialista era muy versátil y su daño estaba un poquito elevado. Bueno, bastante elevado. Así que en este parche recibe una disminución en su daño de ataque y el porcentaje de daño de habilidad, por lo que si quieres que te siga carreando la partida, deberás invertirle un par de objetos. De regreso en tierra firme, las noticias son amenas, pues a Katarina le toca un aumento al daño de habilidad. Un buff leve, pero que ayudará mucho a los académicos. Finalmente, un titán va a estar muy contento en esta versión. Kalio recibe un buff en forma de aumento de mana inicial y daño de habilidad. Su poder, como que no estaba a la altura de sus compañeros, costó 5, pero ahora ya conviene más y podrás utilizar su habilidad más rápido y con más daño. Los engranajes de las sinergias también experimentan grandes cambios en este nuevo set. ¿Cuál será la que convenga más en las siguientes semanas? Los Academias estaban pasando de la raya y aniquilando con facilidad a todo enemigo. Por ello, disminuye la bonificación de daño de ataque y poder de habilidad, además de la bonificación por acumulación de daño de ataque y poder de habilidad. Un nerf general que ayudará al balance del juego. A los guardaespaldas les estaba fallando la línea frontal, por eso obtienen un escudo al poco tiempo de activar su efecto de provocación. Así, ahora además de ser guardaespaldas, también serán guardafrentes, ¿entienden? Porque su nombre es guardaespaldas, ok, no. No estamos diciendo que eran muy poco eficientes, pero los colosos ocupaban mucho espacio en el tablero y no ayudaban lo suficiente. Sí, exacto, eso. Pero ahora aumenta su efecto de reducción de daño. De esa manera, colocar dos colosos en tu composición ya contribuirá a tu estrategia de manera significativa. Por último, todos los tiradores obtienen un más uno en su rango de ataque, pero esto solo impactará a las unidades que aporten el emblema tirador. Porque para compensar en los campeones tiradores de origen, disminuye en uno el rango de ataque. Al utilizar el emblema tirador, este ajuste es una buena manera de convertir a tus campeones cuerpo a cuerpo en rango. Bueno, pues ahí lo tienen estrategas, un nuevo parche con nuevos descubrimientos que nos obligan a ponernos como los académicos y armar un buen plan de juego para ajustarnos a los cambios. ¡Qué emocionante! No te olvides de revisar las notas completas del parche de 11.23 y nos vemos en la convergencia.